Música 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 Bueno a la izquierda por Becerra Música Música Lo que pasa es que Zapata aguanta y es fuerte Becerra castiga Música Otra vez Becerra pega abajo Va a la cabeza otra vez Llega a reclamar, no lo reclaman Becerra vuelve a fajarse. Gran coraje para este muchacho, Reinaldo Becerra. Pase lo que pase ahora, Becerra ha demostrado que tiene pasta para ser campeón del mundo. Ninguna de esas dos manos llegó. Otra vez Becerra, le pegan tremenda izquierda, Zapata va adentro, Becerra se faja con él. ¡Qué valor! Entró lindo con la derecha Becerra. Pianza. Pegó Becerra, pegó Zapata también. Los golpes fuertes, netos, han sido por Becerra. Otra vez la izquierda por Becerra, muy bonito. Pegó la derecha Becerra, pegó la derecha Becerra, Zapata pega la derecha y la izquierda, Becerra le vuelve a pegar. Si el campeón vino a comerse una papita de varinas, ahí pegó bien la izquierda. Becerra no se la está comiendo fácil. Becerra vuelve a pegar. Está Zapata doblando muy feo. Le han pegado dos buenas manos. Él es la impresión nada más que produce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!